Los recientes acontecimientos ocasionados en los Estados Unidos, donde el Colegio Electoral certificó la victoria de Biden, es un mensaje contundente para los nicaragüenses, ya que hay una expectativa sobre las próximas elecciones en Nicaragua y cómo se debe de conducir dicho proceso electoral en el mes de noviembre, dijo el analista Bosco Matamoros. Pence siguió la tradición que caracteriza los procesos electorales en los Estados Unidos por más de 200 años. Así Richard Nixon aceptó su derrota ante John Kennedy. Igualmente Al Gore, siendo vicepresidente, aceptó su derrota por 500 votos en el estado de Florida ante George Bush. Pence no fue a menos y eso demuestra el vigor, el respeto por las leyes en los Estados Unidos. Por otra parte, es un mensaje contundente. Los norteamericanos, cualquiera que sea la función de un individuo, sea el presidente o el ciudadano a pie, está obligado a respetar las leyes. Esto también es una señal contundente para las expectativas que hay en el mundo, entre los nicaragüenses, de cómo se deben de conducir el proceso electoral en Nicaragua en noviembre del 2021. No nos sorprendamos que los norteamericanos esperen que nosotros tengamos esa misma devoción al respeto por la ley, a como ellos en estas circunstancias difíciles lo han hecho, de que sus instituciones funcionen como ellos lo han hecho. Además de eso, como señalan, no solamente es una cuestión de política interna, sino también de lo que es la garantía de estabilidad, de paz del orden internacional, es decir, basado en el respeto a las libertades. Nicaragua está obligado a cumplir las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, expresó Matamoros. No podemos pensar que un proceso fraudulento en las elecciones del 2021 nos va a dar el reconocimiento de la comunidad internacional. Tampoco el pueblo nicaragüense estará satisfecho de un resultado basado en esas condiciones. Ya no es el momento de continuar a transfigurar la voluntad popular en el deseo de un grupo de individuos o de un partido. Los norteamericanos lo demostraron. El pueblo es capaz de imponer su voluntad. Las instituciones deben de funcionar. Ese es el camino que nos queda a nosotros como país.